Música Existen muchos rellenos faciales en el mercado, incluso algunos que están prohibidos por el gobierno. Hoy en Saber Vivir vamos a hablar con una cirujano plástico que nos hablará de cada uno de ellos. Un relleno es una serie de sustancias orgánicas o inorgánicas que se utilizan para mejorar el contorno facial y corporal de un paciente. Entre los tipos de relleno facial hay orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos estamos hablando de los que el mismo paciente los puede producir, como puede ser la grasa. La grasa se utiliza, se extrae por el método de lipoescultura y se puede colocar para rellenar, bien sea a nivel de la cara, a nivel de los labios, a nivel de los glúteos. Este es un procedimiento que se debe realizar en quirófano y actualmente se está realizando con plasma rico en plaquetas para mejorar la estabilidad de la grasa, de manera que dure mucho más en el tiempo. Los inorgánicos, en esos ya tenemos definitivos y temporales. Entre los definitivos pues está el polimetilmetacrilato, biopolímero está mencionado. Y entre los temporales pues tenemos el ácido hialurónico, que es uno de los más usados, y el ácido láctico que también se está colocando como material de relleno. ¿Qué tenemos que tener como precaución? Hay que hacerle una historia al paciente, determinar si el paciente es alérgico, que la persona no tenga coagulopatías, ver si el paciente tiende a hacer cicatrices hipertróficas, porque este tipo de productos mal colocados puede producir cicatrices en el sitio de la colocación. O sea, los rellenos que no se deben usar son esos rellenos que son definitivos, como hablamos de los biopolímeros, del polimetilmetacrilato, porque son productos que el organismo va a desarrollar granuloma a cuerpo extraño y no lo vas a poder sacar a menos que sea con una operación. Mi recomendación final es que todo producto de relleno deben colocárselo con médicos entrenados para eso, bien sea un cirujano plástico o un dermatólogo. Y por favor, no a los biopolímeros. Todo lo que ustedes le digan, células expansoras, eso es silicona líquida que va en detrimento de su salud y de su vida. Ya te dijimos cuáles son los tipos de rellenos faciales. Habla con un especialista y averigua cuál es el que más te conviene. Recuerda que tu rostro es tu carta de presentación, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.